¡Géminis! Bienvenidos mis guerreros a esta lectura. Te saluda J. Tarot y aquí vamos a ver lo que viene para ti en la semana. Tanto en trabajo, dinero, amor y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que actives estas energías en tu vida. Y el arcángel que te acompaña esta semana es el arcángel Miguel. Esta es la carta del 7 de espadas. Y está hablando de que es una semana en donde se van a presentar dos caminos frente a ti. Dos opciones. Y tienes que acoger cuál es el camino por el cual quieres andar. Si quieres andar por el camino de la luz, quieres andar por el camino de la oscuridad, viene una encrucijada importante para tu vida. Una decisión que va a marcar lo que resta del año y lo que viene para tu vida de ahora en adelante. Recuerda también que todas estas decisiones siempre se pueden ajustar, siempre se pueden cambiar. Así que no se asusten, no entren en ningún tipo de pánico. Pero también te están indicando de que esta encrucijada o este camino que se va a abrir frente a ti, lo que te va a estar mostrando es que hay un mejor camino. Hay una opción. Entonces, en vez de verlo como que, uy, tengo que coger el camino del bien o el camino del mal, por darles un ejemplo. Te están indicando, si estás en una situación complicada, se te va a abrir otro camino. Un camino que te va a demostrar de que las cosas pueden ser diferentes. Y que lo único que tienes que hacer es tomar acción Géminis para que te des cuenta de que sí hay oportunidades, de que sí hay esperanza para ti. Y también me están indicando de que para algunos ese camino que se va a abrir puede ser el camino de trabajar con otras personas, asociarte o abrirte hacia un nuevo mercado, una nueva línea o trabajar con otras personas. Porque me están demostrando con esta energía el arcángel Miguel de que te vas a dar cuenta de que no estás sola, no estás solo. Tremendos estos mensajes. Géminis, ya estoy de vuelta, así que qué gusto poder atenderlos con estos mensajes. Vamos a ver cuáles son las energías que vienen para ti y más adelante, pues trabajo, dinero y amor. Te han salido estas dos cartas, mira. En la mente tienes la carta de somos el mundo y la carta del cambio. Qué gran confirmación. A veces me adelanto un poquito a las cartas. La carta de somos el mundo me está hablando de que viene un momento en el cual te vas a estar expandiendo. Y tal vez ese es el camino que viene para ti, en el cual ahora vas a tener reconocimiento del mundo. Hay algo para algunos de ustedes que puede ser reconocimiento a nivel mundial, fama, fortuna. Decretemos que sí. Como también podría estar te indicando acerca de que tu mundo va a cambiar. El mundo en el cual tú te estás manejando en estos instantes finalmente te va a poder ver. Después de estarme explicando con este mensaje. En tu familia, en tu trabajo, en tus estudios. Las personas que te van a tu alrededor tal vez tú estabas pasando desapercibido o desapercibido. Y ahora como que todas las miradas van a estar enfocadas en ti. También esta energía te está hablando acerca del cambio. Mira esta carta aquí donde te están hablando entonces de estas oportunidades que te van a brindar nuevas ideas. Que te van a ayudar a expandirte y a generar un gran cambio en tu vida. Como estas son las cartas que están en la mente. Pensamientos, ideas. Esta energía te está hablando de que hay una idea. Algo que vas a estar haciendo muy pronto. Principalmente durante esta semana o más adelante. Géminis. Que te va a estar generando un gran cambio. Para algunos de ustedes esto puede tener que ver con estos caminos que se van a presentar frente a ti. Un cambio de dirección, un cambio de ideas, un cambio de planes o ajustes que vas a estar realizando. Y en tu corazón, sentimientos, emociones, lo que te apasiona. Tienes la carta de la totalidad. Y fíjate, buscar ayuda. En tu corazón llega ayuda. Es una energía en donde me marca grandes confirmaciones en esta sección para ti energéticamente. Todo lo que te habló el Arcángel Miguel al comienzo de esta lectura. Donde te vas a dar cuenta de que no estás sola, no estás solo. Fíjate como esta es la carta de la totalidad. Y estas dos personas ahora conectan con esta persona. Entonces vienen reencuentros, reuniones. Viene también esta energía en donde te vas a sentir de que ya no estás más sola, ya no estás más solo. Colaboraciones, trabajo en equipo, nuevas oportunidades. Reconocimiento mundial por tus ideas, por tus proyectos, por tus sueños. Y ese es el camino. Ahora, ¿cómo lo vas a realizar? Es parte de lo que tú necesitas decidir. ¿Cuál es el camino que quieres tomar? ¿El camino de la claridad o el camino de la no tan claridad? Vamos a ver cuál es el reto que se te puede presentar durante esta semana. ¿Listos? Géminis, la carta de los sueños. Yo creo que ya sabemos por dónde va esta energía, ¿verdad? Tu reto y tu dificultad esta semana es seguir tus sueños. Ese es el camino. ¿Vas a seguir el camino de hacer tus sueños realidad? ¿O vas a seguir el camino en donde te rindes y dices, no, no lo voy a hacer? Tu reto y tu dificultad va a ser seguir tus sueños. Hacer tus sueños realidad. Tomar esa acción para que los puedas cumplir. Y el resultado que vas a estar obteniendo va a ser mucho, mucho mayor de lo que tú has imaginado. Dios te tiene preparado un camino que ni en sueños, y eso que sueñas en grande, Géminis, pero ni en sueños tenías la idea de lo que viene para ti con estas energías. ¡Wow! Vamos a ver lo que viene para ti en el trabajo, dinero, amor y mucho más. Recuerda suscribirte para que cuando estoy publicando nuevos videos, cuando estoy en directo, también puedas participar de los mismos y recibir mensajes completamente gratis de parte de tus guías. Así es que suscríbete, sígueme para más, para siempre estar pendiente cuando estoy haciendo nuevas publicaciones. Bien, vamos a ver. Vamos a colocar las cartas sobre la mesa. En el trabajo, si estás buscando trabajo, en el dinero y en el amor. ¿Listos? En el aspecto profesional, si tienes trabajo, trabajas para alguien, tienes un negocio, emprendimiento, tienes la carta de los enamorados. Me están hablando de que vas a volver a enamorarte de tu trabajo. Viene una nueva pasión por lo que estás realizando. Y esta carta de los enamorados también tiene estas dos personas. En donde hay alguien con quien te vas a estar juntando. Puede ser un reencuentro de alguien que ya has conocido en el pasado. Una nueva persona que va a estar llegando a tu vida esta semana o más adelante. Recuerda, todo esto no se puede dar en una semana. Que con esta persona y con esta conexión lo que vas a estar logrando es una unión importantísima en los proyectos que ustedes van a estar realizando. Esta unión podría representar, mira, aspectos legales, contratos, asociaciones, colaboraciones en el trabajo que estás realizando. Que te va a permitir entonces lograr esos objetivos. Prepárate porque vienen contratos importantes en el aspecto profesional para ti. ¿Sabes lo que sea que tú estés haciendo profesionalmente? Y principalmente esa unión de estas dos personas, esa sociedad. Alguien podría comunicarse contigo esta semana y te dice, vamos a hacer algo juntos. Y eso va a cambiar tu vida. ¿Cuál es el resultado de esta situación en el aspecto de las finanzas? Un nuevo comienzo con la carta del loco. En el aspecto del trabajo, perdón. Estamos hablando del trabajo. En el aspecto del trabajo, un nuevo comienzo para ti. Que efectivamente te va a llevar a nuevos aspectos financieros también. Todo va conectado. La carta del loco es dar un salto de fe. Y este salto de fe, como esta es la restricción, esto es lo que te bloquea. Es uno de tus sueños. Tú vas a decir, tengo miedo. Tengo miedo a hacer esta asociación. Tengo miedo a hacer esta colaboración. Tengo miedo a trabajar con esta persona. Tengo miedo a firmar estos contratos. Y ahí es donde tienes que tomar acción y decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Me voy a arriesgar. Voy a cumplir mis sueños. Sea que funcione o no funcione, pero lo estoy haciendo. Obviamente, asesórate bien. Principalmente porque tenemos la carta de la justicia en el aspecto legal. Asesórate con abogados de todos los documentos que vas a estar firmando, los contratos que vas a estar firmando. Y si no, pues es hora de buscarse un abogado. Porque lo vas a necesitar para todas estas negociaciones que vienen para ti. Si estás buscando trabajo, ¿quieres que esto se manifieste? Decrétalo y toma acción. Si estás buscando trabajo, tienes la carta del 3 de bastos. Esta energía, si estuvieses en una consulta privada conmigo, me dice... Te voy a preguntar, Jotaro, ¿mira el trabajo para mí? Te digo, absolutamente sí. Pero este trabajo marca que está a la distancia. Marca como un nuevo horizonte. Tal vez es dar ese salto de fe. Para algunos de ustedes, tal vez la empresa en la que estás te va a mandar hacia otra ciudad, hacia otro país. Para otros, si estás buscando trabajo de cero, te puede estar saliendo trabajo en otra ciudad o en otro país. Y esto es un trabajo oficial, firmado, decretado para ti, con trámites de documentos y todo incluido en el contrato. O sea, es algo legal, algo serio. Así que muy atentos con eso. No caigan por ahí en estafas de que, ay, te ganaste, es una oportunidad. No. Esto es algo serio, una empresa seria. Uy, mira la carta que sale. La carta de la estrella. Esto es tremenda confirmación de que para quienes están buscando trabajo, les viene una oportunidad. Esto sí, la oportunidad está, este lugar está distante de ti. Puede que requiera que tengas que viajar, tal vez en bus, pero va a ser un viaje largo. Entonces puede ser en otra ciudad, puede ser en otro país, tal vez tengas que mudarte. Pero lo importante es que esta es una empresa que está lejos de donde tú te encuentras. También puede aplicar, sabes, muchas empresas están haciendo contrataciones a distancia para que los colaboradores trabajen desde casa. Puede ser así, una multinacional que te contrata para que trabajes desde casa. Puede aplicar de esa manera y con la carta de la estrella, uff, marca que es un sueño hecho realidad. Usualmente saco dos cartas más, pero con esta carta de la estrella, o sea, ¿qué más se quiere? Esa carta de la estrella es brillo, sueños que se hacen realidad, excelencia, abundancia. No hay más. O sea, que viene una oportunidad de trabajo para ti. Ahora, te lo digo de esta manera. Esta oportunidad te va a llegar, pero tienes que tomar acción para que te llegue. ¿Y cómo tomas acción? Mandando tu hoja de vida, aplicando, llenando los formularios. Esta es una empresa de otra ciudad, de otro país, con otro tipo de energías que te va a funcionar muy bien. Pero para ello tienes que tomar acción. Tus finanzas esta semana, tienes la carta del 6 de copas. Te va a estar llegando ayuda en el aspecto financiero. Hay alguien de tu vida, de tu infancia, de tu pasado. Pueden ser seres queridos, pueden ser familiares que te van a estar dando algún tipo de ayuda o podrían estarte dando algún tipo de regalo económico, de regalo financiero. Podrían estarte llegando a algún tipo de ayuda con respecto a dinero. Pueden ser también regalos, pero son personas que conoces en tu vida. Esto también puede venir de la mano de invitaciones. Te dicen, ay, mira, te invito a comer. Ah, mira, te invito el súper. Vamos a hacer el súper y yo te lo invito. Hay algo de eso. Y eso no indica de que en estos instantes estés en escasez. Más que todo me indica de que vas a estar multiplicando tu abundancia. Te va a estar llegando en la forma de regalos de partes de otras personas hacia ti. Puede aplicar también de usted hacia otras personas que usted quiere decir, sabes que te regalo el súper. Yo te pago esto, yo te pago lo otro. Vas a tener esas finanzas para hacer eso. Puede aplicar de esa manera también. Uh, mira la carta del rey de oros. Tus finanzas van a estar increíbles. Si estabas pasando por algún momento de dificultad o de escasez financiera, todo eso se va a revertir. Y todo el dinero que habías dejado de recibir o que habías perdido en algunos casos, lo vas a triplicar, cuatriplicar, quintuplicar. Decretado en nombre de Dios para tu vida. Tus finanzas mejoran. Y parece también como que aquí hay alguien en tu vida con esta energía del seis de copas. Me lo están marcando de esa manera en estos momentos. Que de alguna manera u otra te va a dar como que ese impulso, ese empuje. Este regalo que te van a dar es que usualmente tú hubieses dicho como que no, no te preocupes, no me lo des. Y ahora lo vas a decir, sabes que si lo recibo, lo merezco. Y si está llegando a mí es porque Dios lo ha colocado en mi vida. Eso va a ser como la puerta que te va a abrir esa represa de abundancia y de dinero que va a llegar a tu vida. La carta del rey de oros en las finanzas te augura que vas a estar en una posición económica firme, estable y abundante. Felicidades Géminis, lo mereces. En el aspecto del amor tienes la carta del cinco de bastos. Aquí está la cosa. Yo siempre les digo, yo te doy las cosas buenas y las no tan buenas. Las buenas para que las recibas y las no tan buenas, pues para que sepas cómo evitarlas o superarlas. Esto me está hablando en el aspecto del amor. Que hay ciertos conflictos, ciertas dificultades. Cierta competencia también podría estar hablando. Esta competencia puede ser interna o puede ser con otras personas. En el amor yo no solamente te hablo de amor de pareja. Esto es amor en general. Familia, seres queridos, amistades, amor propio. Y aquí hay conflictos. Déjame ver con qué es este conflicto o con quién es este conflicto. Uh, ya cayó la carta. La carta del tres de copas. Fíjate que estas dos cartas son contradictorias. Aquí hay cinco personas, ¿verdad? Cinco personas en conflicto. Y ahora hay tres acá en alegría. Lo que me está indicando de que este conflicto que tienes con amistades, con seres queridos, con familiares, se va a resolver. Pero sí van a haber soldados caídos en esa batalla. Porque de cinco aquí pasamos a tres. Entonces, esto me podría estar indicando de que si hay un grupo de cinco personas, cinco amistades, cinco amigos, cinco amigas, cinco personas en general, ese grupo se va a disminuir. Entonces, viene una disminución en un tipo de grupo. También, como te digo, esto no tiene que ser nada dramático. Puede estar hablando de que hay algún tipo de invitación donde van a haber ciertas reuniones, ciertas invitaciones, ciertas salidas, para tomarse algo, para comer, para irse de fiesta, para ir al cine, para hacerse una barbacoa. Y de cinco personas que ven invitados, solamente van tres. O sea, se va a disminuir la cantidad de personas que van a asistir. Hay algo con eso. Puede ser como que vamos a celebrar mi nuevo trabajo. Y tú estás esperando que lleguen todos tus amigos que son Raymundo y todo el mundo. Y cuando vas, nada más llegan dos gatos. Entonces, esos dos gatos que son los únicos que se presentaron, presten atención porque esos son tus verdaderos aliados. Mira que hay algo con eso importante. Mantenganme al tanto y para que te mantengas también, para que yo te pueda mantener informado, informada de lo que estoy haciendo, qué es lo que viene, qué es lo que no viene, cuando estoy y cuando no estoy. Sígueme en mi cuenta de Instagram, arroba JTarot7. Yo utilizo mi cuenta de Instagram para hacer publicaciones más que todo también como tipo anuncios y decir qué es lo que está pasando. Hacerles preguntas también para que me digan qué tipo de videos quieren ver, para hacer especiales en las semanas o especiales en el mes. Así que conecta conmigo a través de Instagram, arroba JTarot7 o también en los otros medios de redes sociales como Twitter, Facebook, Threads. También allí lo utilizo como medios de difusión. Es más fácil que hacerlo, por ejemplo, en YouTube para estar anunciando acá a rato. Así es que te invito a que me sigas para que te mantengas informada, informado de lo que estoy haciendo y qué es lo que está pasando. Y ustedes manténganme al tanto en los comentarios de qué está pasando esta semana. Vamos a ver el espíritu animal, los números de la suerte y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final. Y esta semana, día importante para ti, ya cayó, aquí está. Va a ser el día jueves. Prestarle mucha atención al día jueves, día importante. Los números de la suerte para ti tenemos el 88, el 10, el 11 o el 01. Van a ser los números importantes para ti. Y el espíritu animal que decreto se manifieste en tu vida durante esta semana como una señal de esta lectura. Vamos a verlo. Estamos listos. Es el espíritu del gato. Y el espíritu del gato es muy curioso porque el espíritu del gato te habla de mucha independencia. De una persona que está acostumbrada a los gatos. Ellos andan por ahí, hacen lo que les da la gana. Entonces está hablando de que de alguna manera u otra esta es una semana para conectar con ese espíritu del gato y tener cierta energía de independencia. También son muy curiosos. Les gusta estar haciendo investigaciones. Les gusta estar mirando por aquí, mirando por allá. Probando las cosas, probando los límites también. Así que de alguna manera u otra te están indicando con este mensaje el espíritu del gato de que es una semana para probar los límites, para probar hasta dónde puedes llegar. Y tal vez son tus limitaciones propias, ¿sabes? No con otras personas. Entonces se está hablando de esa energía, de conectar con esa fuerza. Tal vez algunos de ustedes tengan gatos. Tal vez te encuentres algún gatito. En una semana tal vez donde podrías estar adoptando algún gatito. O algún gatito podría estarte adoptando a ti. Marca esa energía. El número divino que te sale es el número 13. Puede ser el número 31 también. El color importante va a ser el color naranja. Entonces tu espíritu animal tiene que ver con esa energía de independencia, de liberarte, de explorar, de curiosear, de aprender cosas nuevas, de intentar cosas nuevas, de arriesgarte. Porque ellos son súper arriesgados con eso de que tienen las nueve vidas. Ellos se arriesgan y se inventan de todo. Entonces te están indicando tus guías de que es una semana para explorar cosas nuevas. Para intentar cosas nuevas, para tomar diferentes riesgos, para tomar diferentes oportunidades, para mandar ese correo, para mandar esa hoja de vida, para mandar ese mensaje privado a esa persona con quien quieres trabajar, colaborar. Porque las cosas se van a dar de la mejor manera y mucho mejor de lo que tú tienes en mente o has estado pensando. Este espíritu del gato, wow, qué gran canalización acaba de salir para usted con este mensaje. ¿Me mantienes al tanto de cómo se dan las cosas en los comentarios? Recuerda compartir este video. Te decreto, luz, progreso. Y abundancia infinita.